Yo soy el Rusio, y siempre ando por aquí, buscando una sombra en este terreno vacío. Llegué hace muchos años a este lugar, cuando mis antiguos dueños me votaron y me quedé sin hogar. A veces las personas que pasan me dejan algo de comer y me hacen cariño, aunque les asustan las manchas de mi piel por mi enfermedad. Me quedé abandonado y por suerte sobrevivido junto a mis hermanos, pero hay miles de amigos callejeros que los votan y se quedan solos, sin familia que nos dé amor y los cuide. No todos tenemos la suerte de tener a alguien que nos adopte, y por eso te quiero invitar a la octava corrida nocturna que organiza la municipalidad y la fundación Ayuda Callejeros, porque toda la platita va a ser aportada para rescatar y salvar a perritos de la calle que no tenemos donde quedarnos. No te olvides, es de viernes 17 de diciembre desde las 4 y media en el pueblito de Tiltil. Ponte la capa y salva a un perrito callejero.